Así que, si acá dos cuadras para ala lo tengo sobre Humboldt Andá corriente Humboldt, bajate ahí y vení caminando por Humboldt Y es como a una cuadra, más o menos, una cuadra ¿Cómo decías? Un plato finito con tu cuatrona No, gracias Ah, no No, sin embargo... ... ... Esa te juega el dúo, ¿no? Esa te juega el dúo, tampoco la jugaba. Es joven. Es que acá te encancha el dúo hasta tener a nivel 2. Hay una emoción, no sé, es fácil. Claro, sí, igual era como... Esto es un problema que llegaba, porque vos te estás acostumbrado. Tenés como que tomar en tu palo, en tu momento vas a ir por eso. Te amo, dale. Te amo, dale. ¡Bien, Juan! 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 ¡Opa! ¡Cuidado Dani! ¡No te vas a dar a tomar! ¡Tirani! ¡Tirani! ¡Vamos a mí! ¡Tirani! ¡Tirani! ¡Nos vemos! ¡Esto lo veo! ¡Me encanta! ¡Me pago a risas y a ver! ¡Pobre, pudo! ¡Puedo dejarlo! ¡¿Está contando aquí?! ¡Este! ¡Porque Sans te encontró una barrilla en la cintosquina! ¿Pero te va a quedar bien departido o no? ¡No! ¡Va a ser üstebre! ¡Hasta que vengo a Juanchi! ¡No me he ofensinado! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, Wall! ¡Estás dispuesto de poder parar, Wall! ¡Decitada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!